Muy buenas familias, soy Fran Pascual y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un mega concepto que es el punto fuerte. Tienes que saber cuál es tu punto fuerte o cuáles son tus puntos fuertes. Fíjate si pienso que es importante saber tu punto fuerte, que te diría que no concibo una vida sin saber cuál es tu punto fuerte. No puede ser. Es que mi vida y de las personas a las que veo que les va bien, se la forman en torno a su punto fuerte. Primero crean algo en torno a su punto fuerte que les ayuda a darse a conocer, ganar dinero, como lo quieras llamar, ganar contactos. Una vez ya estás arriba, ya puedes diversificar y tiras a todo, vale, sí. Pues decir, hay personas que parece que se le dé bien todo y lo hagan todo. No es eso, fíjate. Normalmente siempre todas empezaron por un nexo, por algo que se les daba bien. Y eso fue lo que les permitió darse a conocer. A partir de ahí, sí, ya luego todo el mundo diversifica. Tienes que saber cuál es tu punto fuerte. En las asesorías que yo hago, o en los directos, o en comentarios, mensajes, vídeos, os pregunto, es algo que os pregunto en todas las asesorías que he hecho, todas las personas que he llevado, en cierto punto de la asesoría, te pregunto cuál es tu punto fuerte. Los que os haya hecho asesoría lo sabéis. Nadie sabe cuál es su punto fuerte sin pensarlo. Es decir, todos los que le hago esta pregunta se quedan unos 20 minutos, paraos, pensando. Todos y todas. No puede ser. Tienes que saberlo. Si te preguntan, tienes que saberlo. Instantáneo. Porque de hecho es que tu vida la tienes que hacer en torno a eso. Tienes que crear algo en torno a eso, para que te vaya bien. Me puedes decir, Fran, yo no tengo ningún punto fuerte. La verdad es que no, no, porque tal. Absolutamente todos tenemos un punto fuerte. Si quieres que te defina que es un punto fuerte, que vamos a ello. Un punto fuerte es algo que se te da mejor que la media. Una cosa que se te da mejor que la media, sin haberla practicado en exceso. Porque sí. Porque sí. No sé si lo sabía, pero existen inteligencias múltiples. No está solo la inteligencia lógica. Está la inteligencia matemática, sí. Está la inteligencia musical, pues sí. Hay muchos tipos de inteligencia. ¿Cuál es la tuya? En parte. En parte va por ahí, ¿no? Porque tu punto fuerte en parte va por el tipo. Hay gente que tiene un oído espectacular para la música, para el ritmo. ¡Brutal! Hay gente que es buenísima programando, escribiendo. Yo qué sé, cada uno tiene sus cosas. Hay gente que es buenísima haciendo deporte. Hay gente que es buenísima... Cada uno a su rollo. ¿Cuál es mi punto fuerte? ¿Fran, Fran, cuál es tu punto fuerte? Sé comunicar. Mi piel desprende comunicación. Tengo que comunicar. En formato vídeo, sí, me gusta. Hablando, me encanta. La radio, me encanta. Escribiendo, me encanta. Es mi punto fuerte. Te sé transmitir. ¿Por qué? No lo sé. Un conjunto de genética, un conjunto de contexto, un conjunto de curres. No te creas que esto... Yo he pasado años hablando delante de una cámara sin hablarle a nadie. Sin subir los vídeos a ningún sitio. ¿Por qué sí? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Busca. ¿Cuál es tu punto fuerte? ¡Búscalo! ¡Ya! ¿Cuál es? No lo sé, tío. ¿Bailas? ¡Ok! ¿Pintas? ¡Ok! ¿Eres bueno produciendo música? ¡Ok! ¿Eres bueno cantando? ¡Ok! ¿Eres bueno hablando? ¡Ok! ¿Eres bueno programando? ¡Ok! ¿Eres bueno diseñando? ¡Ok! Busca qué mierda se te da bien y explótala. En la escuela te dicen que tienes que mejorar en todo. Tienes que saber matemáticas, historia, filosofía, castellano, porque los niños tienen que salir de la escuela sabiendo un poquito de todo. ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¿Sabes lo que es un poquito de todo? ¡Mediocridad! Un poquito de todo es mediocridad. Sí, puedes saber un poquito de todo. Sí, conozco personajes que saben un poquito de todo. Sí, yo sé un poquito de todo. Pero siempre tienes un nexo. Primero el nexo. Y después un poquito de todo. El poquito de todo... No. No te puedes basar en un poquito de todo. El sistema educativo, que ya todos lo sabemos, pero bueno. Se explica otra vez. Potencia la mediocridad. Tú eres muy bueno en algo. Tú eres muy bueno en matemáticas. Estás... Pues muy bien. Te vas a quedar en matemáticas. Estancado. Eres muy bueno. Ok, da igual. Te tienes que quedar al nivel de la clase. No te voy a proponer ningún reto extra. Porque esto es una clase. Tienes que seguir el nivel de la clase. Que eres muy malo en historia. No se te da bien. No se te da bien memorizar datos y hacer esas cosas. Escribir y tal. No te gusta. No se te da bien. Ok. Te jodes. Tienes que llegar al nivel medio. Tienes que llegar al 5. Eres muy bueno en matemáticas. Tienes un 10. Da igual. Da igual. Ahí no te voy a poner trabajo extra. En historia. Tienes que sacar un 5. Obligado. Mis cojones. Mis cojones. No hace falta. No hace falta. Y es que ojalá me vean todos los profesores del universo. Bueno, los profesores en realidad me van a dar la razón. Señores del gobierno. No, pero la vamos a liar muy parda en la educación. Va a haber una disrupción enorme porque sabemos todos que está un poco desfasado. Todo el mundo sabe que la educación está desfasada. Pero es lo que hay. Ningún sistema es perfecto, ¿eh? No me estoy quejando por quejar. Los que habéis leído mi libro lo sabéis. Pero no me toques el speus. Tú puedes sacar un 1 en todas las asignaturas, pero ser excepcional para el dibujo. Y te puedes crear algo en torno al dibujo. Una marca, un cómic, un libro. Y ganarte la vida de ello. Y vivir de ello. Y ser feliz. No hace falta tener un 5 en todo. No me toques los cojones. No me toques el scuyons. Es que estoy en Barcelona. Entonces pues te meto valenciano por ahí en medio. Eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno, más bueno que la media haciendo algo. Por naturaleza eres más bueno, se te da bien el deporte, lo que sea. Enfócate a ello. A tope, a por ello. Atácalo. Atácalo. Si luego te das cuenta de que tú te creas bueno, pero en realidad no lo eres. Eso se llama síndrome del principiante. Que viene a ser algo así como que como no tienes los conocimientos suficientes para determinar si eres bueno o no porque eres principiante, te crees que eres bueno. Pero conforme vas cogiendo habilidad te vas dando cuenta de que en realidad eres malo. Entonces, quien es más listo se cree más tonto y quien es más tonto se cree más listo. Que supongo que lo habéis visto alguna vez. El mundo y el sistema te lo va a decir. Por mucho que te creas bueno en algo, el sistema te lo va a decir. Entonces lo que tienes que hacer es corregir. Si tú creas que eras muy bueno dibujando y luego va a ser que en realidad no, objetivamente no, corrige y a por otra cosa mariposa. Punto pelota. Tienes que saber cuál es tu punto fuerte. Tienes que saberlo. No puedes acabar este vídeo sin saber cuál es tu punto fuerte. Páralo y si tienes que reflexionar, reflexiona. Y si tienes que escribir. Y si tienes que estar cinco días pensando, seis, una semana, un mes. Tienes que hacerlo. Puede, que sí que es verdad, que no sea algo que te vaya a dar una revelación un día, ¿sabes? En plan, tú te levantas un día y dices, soy muy bueno en esto. O tú ahora te pones a pensar y te da con el esto. No, pero ten eso presente en tu cabeza. La pregunta de, tengo que saber cuál es mi superpoder. Tengo que saber cuál es mi superpoder. Tenlo eso en la cabeza. Porque si lo tienes en la cabeza vas a probar más cosas, vas a investigar más, vas a ver. Y te va a venir. Cuando lo sepas te va a venir. Que a lo mejor tardas un año en darte cuenta. Yo qué sé, tienes prisa en lo que hay. Tienes toda una vida para explotarlo. A lo mejor tardas un año en darte cuenta. No lo sé. Y es que una vez encuentras eso, es muy bonito, tío. Es muy bonito. Porque es que sabes que has venido al mundo para hacer eso. Entonces te dedicas a eso. Y haces eso. Y haces de eso tu vida. Y eso es bonito. Y si puedes ayudar a más personas, mejor que mejor. Y puedes ganar dinero, sí. Pero es que no lo haces por el dinero. Porque en parte es, tú has venido a hacer eso. Y te gusta el proceso de hacer eso en sí. Si ganas dinero, bien. Perfecto. Porque te tienes que mantener. Pero te gusta. Te gusta en sí. A ti te gusta el proceso en sí. Te gusta. Vamos a dejar aquí el vídeo, familia. Ya sabéis que podéis ir a mi Instagram. Fran Pascual barra baja o barra baja Fran Pascual. Y bese. Busca a Fran Pascual en Instagram. Contesto a todos los mensajes. Todos los mensajes que me enviáis los contesto. Soy súper activo por ahí. Deduzco que no hay nadie aquí en YouTube que ya no me siga en Instagram. Pero, por si hay alguien. Nos vemos, familia. Have fun.